Hello everybody, ya tu sabes, Don Ray en la casa, invitándolos a todos a que no se pierdan este 16 de octubre, gran batalla de DJs, estaré ahí compartiendo con todos ustedes mi más nueva canción, espero que nadie disfrute, Sergio Abreu y ti, todos los DJ's, no te lo pierdan porque esto va a estar de locura, eso es lo que hay. Don Rey, Don Rey, que esta es una buena música de Don Ray, para que de pazile el cenático con, yeah, ya tu sabes, estaremos con todos los desistos. Don Rey Que pongan buena música de Don Rey Para que pasiles en la disco con Me gusta la manera en que lo mueve